Enloquece En esa utopía Donde nada es suficiente Ya ciegos están Viviendo cómodos y muy confiados, fiados No ven el problema en el que han estado, estado Ponte Tus blancos rosas comenzó La celebración Tú velo, suena tu canción Va, va, baila la distorsión Tú velo, se va a repetir Deja de actuar como un tonto zombie Y reza al fin Bebe, por mi estamos Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Tú velo, suena tu canción Va, va, baila la distorsión Tú velo, se va a repetir Deja de actuar como un tonto zombie Yeah Y reza al fin Drink, bebe, por mi estamos Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Ya no escuchan Ya no escuchan Cada problema esconderán Y bajo una alfombra están Despertarán Viviendo cómodos y muy confiados, fiados No ven el problema en el que han estado, estado Ponte 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 Tus lentes los recomenzó La celebración Oh Tú velo, suena tu canción Va, va, baila la distorsión Tú velo, se va a repetir Deja de actuar como un tonto zombie Yeah Y reza al fin Drink, bebe, por mi estamos Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Tú velo, suena tu canción Va, va, baila la distorsión Tú velo, se va a repetir Deja de actuar como un tonto zombie Yeah Y reza al fin Drink, bebe, por mi estamos Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Este es mi deseo Derribo los muros Me inspiro Los veo En sus altos cargos Mintiendo el tiempo Sigue corriendo Esta vez Abrazamos muchas veces Lo que escupen falso es La codicia nos corre No sigue pisoteando Ya sin poder revelarnos Despierta el reo Necesitamos Vamos Tú velo, suena tu canción Va, va, baila la distorsión No se va a repetir Deja de actuar como un tonto Baby Y reza al fin Drink, bebe, por mi estamos Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Estوق Unidos al ritmo Unidos al ritmo Unidos al ritmo Y una y otra vez Estamos unidos al ritmo Unidos al ritm que te lleva el ritmo Atlantilizamos Michelle